Alfonso Cuarón lo vuelve a hacer. Tras ganar en la entrega de los Golden Globes recibiendo dos estatuillas doradas en las categorías a Mejor Director y Mejor Película Extranjera, Roma arrasa en los Critics Choice Awards 2019. Tal parece que la película Roma impresionó a la crítica, pues esta noche en punto de las 8 y 17 de la tarde horas Alfonso Cuarón subió al estrado del recinto de Barker Angar en Santa Mónica, California para recibir la estatuilla plateada que ganó por la categoría Mejor Película Extranjera. ¡Gracias a Ed Alfonso Cuarón! Los Critics Choice Awards están bajo la condición de Te Diggs. ¡Gracias a Ed Alfonso Cuarón por ganar! Yericha Aparicio es una de las favoritas para ganar en la premiación a Mejor Actriz. Ella es la primer mujer de origen indígena en ser nominada en los Golden Globes y en Critics Choice. Entre las personas que apoyaron la victoria del Cuarón se encontró su compatriota Diego Luna, actor con el que trabajó en Y tu mamá también, en 2001, y Rudo y Cursi, en 2008. Con información de El Financiero y soy Carmín anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.